en el PRD, pues las cosas están tan mal, que bueno, ya subimos una decisión en los últimos días, una decisión importante, se fueron dos miembros, o sea quedan dieciocho, entonces ya no hay nadie prácticamente, no, Víctor Hugo Lobo, que fue en su momento dirigente y que además fue alcalde de Gustavo Madero en la Ciudad de México, pues ya se peleó, ya se peleó con los chuchos, pues los chuchos tienen agarrados, a lo poco que hay se lo quedan ellos, de hecho entre ellos, ya me contaron ya de buena fuente, que ya no se hablan, ni Zambrano con Ortega, ni Ortega con el otro, así todos se tienen que, o sea, cada una de las esposas de ellos hace, a ver, dile a este señor que no sé qué, y le dice a la otra esposa, y la esposa le dice al señor, y así están, así jugando jugando al teléfono escondido ya cuando llega el final, dice, chévere, pues sí pues sí, entonces, porque están peleándose por los mendrugos porque es lo que le echan al PRD a Zambrano, al Ortega, a todos ellos, se echan ahí, ahí, tomen un mendrugo, un mendrugo de moneda, porque no son nada directoramente, no son nada, porque pues finalmente pertenece a una cosa pues ya muy gacha, muy decadente que es el PRD, ellos lo dirigen, ellos lo atracan, y todo, pero bueno, en este caso le hicieron un show a Xochitl Galvez y que creen, pues que le gritaron de cosas, pues no, y que le pasa con frecuencia a Xochitl Galvez, donde va, pues me le chiflan me le chiflan y pues, pues es gente que no tiene arrastre realmente en la calle vimos también un, una foto donde venían llegando al AIFA no, que no lo iba a usar y bueno, pues bajando ahí solita, ahí su alma nadie le apela